¡Sangra del Minero! 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 Esta canción va dedicado con mucho cariño para todos los ejidos mineros de Bolivia. Soy minero boliviano, explotado y mal pagado. Soy minero boliviano, explotado y mal pagado. Me estoy muriendo en la mina, desgastando mis pulmones. Me estoy muriendo en la mina, con el polvo en mis pulmones. ¡Sangra del Minero! 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 Y de sangre de quesero, defensor de los derechos, de la clase proletaria, defensor de los derechos, de la clase proletaria. Y de sangre, defensor de los derechos, de la clase proletaria, defensor de los derechos, de la clase proletaria. Y de sangre, defensor de los derechos, de la clase proletaria.